Que bueno mi gente, bienvenidos sean todos ustedes NYC Typical Originals Una vez al mes, los originales NYC Typical Sean todos ustedes bienvenidos, los que cumplen año esta noche Happy Birthday Muchas mujeres bellas, muchas mujeres hermosas, muchas mujeres independientes Mujeres que dejaron el marido cuidando a los muchachos Sean todas ustedes bienvenidas Vamos a disfrutar nuestro merengue típico del bueno En el número uno Los artistas Max Banda Arrancó la fiesta Y llegó el Max Banda Ok Pasisipa Dale, dale, dale Ese diente de oro Te queda bonito Ese diente de oro Te queda bonito Pensé si tú me lo dieras Yo me hiciera rico Pensé si tú me lo dieras Yo me hiciera rico Que yo me hiciera rico Si tú me lo dieras Tú siempre has vivido y haciéndome cuadre Tú siempre has vivido y haciéndome cuadre Que y si yo me muero Tú eres la culpable Que y si yo me muero Tú eres la culpable Que tú eres la culpable Y si yo me muero Oye Corillo, 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 corillo Corillo, corillo No me dicen No te confío, yo No te salgo, yo Porque te voy a Te voy a trujar, bandida Te voy a amarrar, mami Te voy a dar El trobo cachiqui y la caleta Te voy a dar Copotello Hasta aquí te doy Hasta aquí, te doy Hasta aquí Bueno, Katy Sí, Luis Anti Uy Chiquitín Música Música Oye, negro linda, te voy a decir Oye, negro linda, te voy a decir Que si tú no me quieres, me voy a morir Que si tú no me quieres Me voy a morir, que me voy a morir Si tú no me quieres Adiós, güey Guay Guay, guay Guay Los artistas, más banda Aquí llegó a tu yoncito Que lo que dicen, muchachones Y llegó el swing De donde, de Nueva York Al final Y entonces Vas a tener que verme la cara, Nueva York La Baila La Baila A ti te conviene, que te salgo un sol A ti te conviene, que te salgo un sol A ti te conviene, que te salgo un sol Porque te voy a... Te voy a... Te voy a... Te voy a... Te voy a cantar Y oye, la rumbita casi que gusta, que gusta ¡Aye, ay! ¡Aye, ay! ¡Aye, ay! ¡Ale, ay! ¡Ale, ay, ay! ¡Ale, ay, ay! ¡Ale, ay, ay! ¡Ale, ay! ¡Ale, ay! ¡Ale, ay! ¡Ale, ay! ¡Ale, ay! ¡Ay, sus hijos! ¡Míctor Julio! ¡Tocas mi merengua que de noche y de día! ¡Tocas mi merengua que de noche y de día! Por eso le llamo a que la valla prestigía Por eso le llamo a que la valla prestigía a que la valla prestigía es que por eso le llamo Es que la maya es vestida, es que por eso le llaman A mí me lo diga que pase por aquí A mí me lo diga que pase por aquí Porque de las mayas que yo quisiera esquí Porque de las mayas que yo quisiera esquí Ay, que yo quisiera esquí Ay, que por qué de las mayas Ay, que yo quisiera esquí Ay, que por qué de las mayas Vamos, deja ir, no hay ¡Solaste! 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 ¡Oh, que será mi tambora! ¡Y de la camita! ¡Ahí es! ¡Fuego de Isabel! ¡Ah, corrió! ¡Una! ¡Ahí, muy allá! ¡Solaste! ¡Oh, que sea! ¡ Safe! ¡Oh, que sea que moriría! ¡Solaste! 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 ¡Están cenas! Isabel Papi, 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 papi Salvan, papi, papi Oye, prerellor Y volvimos de nuevo ¿Sabe con qué? Sí Con el de la melodía Loca, 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 loca Loquísima, choco ¿O eres loco, Julio César? ¿Y es loco que está esa mujer? Bueno, dice lo tuyo Y llegó el suín ¿Y dónde? Y luego yo Al final Y entonces Y eso Oye, Matito Cobra Pregúntale así Para que tú te acuerdas Que eso no se acaba ahí Papito No, 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 no Casa,bere Sao, Raya ¡Gracias, gracias! ¡Eso, eso! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo tengo mi güey a mano Y a mí mismo me da pena No puedo vivir yo listo tan tristecito Fíjense, hermano Tristecito Fíjense, hermano Cuando el selva se me mueve Yo te haré con muchas penas Ahora vivo yo solito tan tristecito Fíjense, hermano Tristecito Fíjense, hermano ¡Ey! No goza la familia Torres No goza Jerry Torres en su casa ¿Quién es a Ratti? ¿Dónde estás, viejo? Esa es la Nueva York Agua de tu fuente, yo quiero beber 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 Esta carta tuya me puso muy triste Esta carta tuya me puso muy triste Solo y sin amor, desde que te fuiste Solo y sin amor, desde que te fuiste Desde que te fuiste, solo y sin amor Paulino El digital Y llegó el swing ¿De dónde? ¿De dónde bailó? Al final Y entonces vas a tener que verme la cara María Y de brullar y escucha mi bajo Futuro y te pongo al lado Y de brullar y escucha mi bajo Y de brullar y escucha mi bajo Y de brullar y escucha mi bajo ¡Fapito! 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 Gracias, gracias ¡Qué bien! Y llegó Max Manda Pa' que sepa Fue un tiempo como cualquier Nunca olvidaré la fecha Inconsidimos sin pensar En tiempo y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrapó Sin permiso me robaste el corazón Necesito decirnos nada Con una simple mirada Comenzaba nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegas de a mí Eres el sol que ilumina todo Ni existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque el tiempo es tu atrever Ahora solo tu sabio Se quiere sentir bien Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se puede en mí Y todo gracias A ti Oye Oliver El corazón Cuide en la voz La vida no se mide por las veces que respiramos Sino por esos momentos Que nos dejan sin aliento Yo sé Yo sé Subo 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 Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti. Tú me cambias de la vida, porque es que vuelvo a creer. Ahora solo tus labios se encierren mi piel. Hoy ya me ayudas a ti, el miedo se fue de mí. Y todo gracias a ti. Y llegó el swing, del hotel, y me bajó al final. Y entonces vas a tener que verme la cara. Y es. Tú me cambiaste la vida, me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí. Tú me cambiaste la vida, me cambiaste, desde que te conocí. Tú me cambiaste la vida, me cambiaste la vida. Tú me cambiaste la vida, me cambiaste la vida. Tú me cambiaste la vida, me cambiaste la vida. Tú me cambiaste la vida, me cambiaste la vida. ¡Qué lindo! ¡Eso está venciendo yo! ¡Cambiarse la vida con el aplauso de ustedes! ¡Gracias! ¡Qué bonito! Eveli Yo tengo una doña y hay que acatayuela Yo tengo una doña y hay que acatayuela y me tienes enredado como una culebra me tienes enredado como una culebra como una culebra me tienes enredado como una culebra me tienes enredado Así es que me gusta que seas pegajosa Así es que me gusta que seas pegajosa Y que tengas la boca y caramelosa Y que tengas la boca y caramelosa Y que tengas la boca y caramelosa Y que tengas la boca Arroyo Pitujo Es Aguina El almirante de la cuya Máyelo Ahí está la rumba India buena baja baja de la calentura India buena baja baja de la calentura Cuando va bailando Mueve la cintura cuando va bailando ¡Qué manera de sufrir, amor! ¡Qué manera de sufrir por ti! ¡Qué manera de sufrir, amor! ¡Qué manera de sufrir por ti! 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 Me dijo papito, si quiere de veras, me dijo papito, si quiere de veras, que se rea a veces, como una culebra, que se rea a veces, como una culebra, que se rea a veces. Marino, el digital. ¡Sol! ¡Loco! ¡Sol! ¡Ey, atención! ¡Eso es el buco mío! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Pero pegan de esa mano futura para Nueva York! ¡Oye, Puky! ¡Fuerza! ¡Oye, Wilmer Laverse! ¡Sí, compilín! ¡Vamos a hacerle el coro a la gente de Lugo! ¡De Brooklyn! ¡Corillo, corillo, 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 corillo! Ay, si tu felices que no te hay nada Yo te digo solo de verdad Si tu felices que no te hay nada Yo te digo solo de verdad Y tú no dudas Arruina de guitarra Ahí entran ustedes con los aplausos Gracias Oye eso pumpi Ay, si tu felices que no te hay nada La voy a buscar Mi mujer de oro La voy a buscar Para que me atienda Cuando yo te mal Para que me atienda Cuando yo te mal Para que me atienda Cuando yo te mal Para que me atienda Mi mujer de oro ¿A dónde estará? Mi mujer de oro ¿A dónde estará? Si yo no la encuentro No me caso nada Que no la quiero de plata Si yo no la encuentro No me caso nada Que no la quiero de plata Mejor me estoy solo Que no la quiero de plata Mejor me estoy solo Hasta que yo encuentro Hasta que yo encuentre Mi mujer de oro Para que me atienda Para que me atienda Para que me atienda Me atienda ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo fui de ti El amor de tu vida Me dijiste una vez ¡Ay, ay, 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 ay! Porque perderte Y perderte ¡Ah, ay, ay, ay! Porque me fallaste 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Oye, mujer Y aunque mi corazón siga enamorado Que recuerdo que yo No regreso contigo, mujer Maldito que ese día que a ti me robé Que Dios te perdone y yo no te quiero ni ver Eres un asesino que abro el cuerpo de mujer Oye mi chula, chula Y antes de que Y antes de que te vayas a dar mis besos Sé que soñaré con tu regreso Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Lola Orvina, papilín Ella te quiere Eres Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría Jurar De tu vida Lo dijiste una vez Y lo hiciste creer Cómo me duele perderte Me designaría olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Música Y pienso amarte A ti solita eternamente Y pienso amarte a ti Solita eternamente Música 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 Lo que yo te quiero, tú no sabes, mami Lo que yo te quiero, ay, lo que yo te quiero Tú no sabes, mami ¡Pique! Ahí nos dice Kendall ¡Pitufo! ¡Agapé esto ahí! ¡Uh, uh! ¡Ahora que se lo pique! ¡Máx Rodríguez! ¡Porque nos fuimos bailando en el voto! ¡Qué es lo que dice! ¡Porque nos fuimos bailando en el voto! ¡Ahí, Claribel! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Buena, Junior! Antes de casarte, paso por aquí Antes de casarte, paso por aquí Dime corresponde Yo te haré feliz Dime corresponde Yo te haré feliz Ay, yo te haré feliz Dime corresponde Pero con swing Pero con swing ¡Hay, yo te haré feliz! «Que es mental, yo te haré feliz» ¡Adiós! Y llevo el swing De donde Te vivo yo Al final Y entonces Vas a tener que ojerme la cara Y es Oye Luisito Para que tú te acuerdas Que eso no se acaba Ahí ¡Ay, guayito! Oye, amigo, mira Luis Andal ¡Ay, guayito! ¡Ay, guayito! ¡Ay, guayito! ¡Ay, guayito! ¡Es haciendo el aplauso! Usted se acaba de ganar una lavadora Hay muchas mujeres que se ven bonitas Y en la noche salen a dos picoditas Hay muchas mujeres que se ven bonitas Y en la noche salen a dos picoditas Muchas que viven en la bajajita Y en la noche salen a dos picoditas Muchas que viven en la bajajita Y en la noche salen a dos picoditas Vamos, vim! Ahí, ahí, ahí Ahí, esa la bajajita Isabel Sabroso, dale Muchos que tienen, su buena señora Cuídense, compay, que son picadoras Tengo yo que tiene, su buena señora Cuídense, compay, que son picadoras Y llegó pasando, mami Oye! Oye, pa' quien sepa Oye, Avelino Pero que se lo diga El digital El digital Esa mal fuerte Puede saber La estrella El bello Hay muchas mujeres que se ven bonitas Y en la noche salen a dos picoditas Y en la noche salen a dos picoditas Bueno, yaquí Acaba Y llegó el swing De robo Y mi va llorar Mami, no me salga por favor Que la gente habla y me pasa el gran dolor Ay, mami, no me salga por favor Que la gente habla y me pasa el gran dolor Ay, mami, no me salga por favor Que la gente habla y me pasa el gran dolor Ay, mami, no me salga por favor Que la gente habla y me pasa el gran dolor ¿Y quién llegó a Lugosileo? Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Y la patana choco Sofina y Orégano Choco Mami, no me salga por favor Mami, no me salga por favor Choco Mami, no me salga por favor No me salga por favor Bendiciones, buenas noches Mami, no me salga por favor Mami, no me salga por favor Mami, no me salga por favor ¡Vaya! 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 ¡La autoridad! ¡Hala frito! ¡Se va a acabar! ¡Gracias, buenas noches! ¡Gracias! Vamos a seguir disfrutando nuestro merengue típico del bueno ¡Vigente de Sajoma, una bondita bulla! ¡La República Dominicana, una bendita bulla! ¡En el número uno! ¡El grupo del pueblo típico urbano! ¡Dios, brazo! Uh! ¡Qué luchando! ¡Ajá! 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 ¿Y quieres que suena, pero que llevas, el típico raro? Yo no sé que tiene papá la mujer y ahora Ay, que se va meciendo como vencedora Que se va meciendo como vencedora Ay, que se va meciendo como vencedora Que se va meciendo como vencedora Ay, Fonsino Ay, que se va meciendo como vencedora Si me va a querer, dame una sueñita Si me va a querer, dame una sueñita El gran Merimambo De los tres De pao De pao Merimambo la fría Y esa morena La quiero ver La quiero ver La quiero ver La quiero ver La mujer y ahora mamá tienen un refrán La mujer y ahora mamá tienen un refrán Quieren que le den Pero ella no da Quieren que le den Pero ella no da Ay, Lola Quieren que le den Pero ella no da Quieren que le den Mamá, pero ella no da Me voy para la línea Pero a qué, Jonás A comer chivo Pa' cacique Como yo soy allá Chivo grande, Jonás Sí, Luisito Mire Ah, como yo Ah, ah Luis Rodríguez Pero anda real Luis Rodríguez 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 Luis Rodríguez